¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entendeme. Yo siempre sentí que estorbaba. No me calza. Mamá no era así. Aunque tengamos todo el apoyo del gobierno, necesitamos a esos líderes de nuestro lado. Cueste lo que cueste. ¡Queremos Playa Alicia! ¡La petrolera no se instalará aquí! Quiero que le diga que tiene que irse. ¡Los limaneses queremos el petrolio! ¡Los limanes! ¡Los limanes! Lo que quiero es estar solo contigo en esta casa, como hemos vivido siempre. El 80% de la riqueza de Costa Rica sale del Puerto de Limón. ¿Hasta cuándo tengo que confiar? Que me da vergüenza ir por el pueblo. ¿Pero qué está pasando? Doña Vicaíl, ya sabes dónde estoy. ¡Salga de esta casa o lo saco a patadas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pero que sea... ¡Pero que sea... ¡Pero que sea... ¡Pero que sea! Gracias.